Hola niños y niñas, hoy día les vamos a contar un cuento. La pequeña oruga glotona. Una noche muy estrellada apareció en una hoja verde un huevo muy pequeño. ¡Oh! Al día siguiente y al salir el sol del huevo una oruga salió. Y enseguida caminó a buscar qué comer y se encontró una manzana y la atravesó masticándola. ¡Miau, miau, 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 Y con una frutilla se encontró. La atravesó masticando y se la comió completita. En la noche sentía mucho dolor de guatita y se comió una hojita. Se sintió mucho mejor y empezó a construir una casita, un capullo y ahí se quedó dormidita. Un día la oruga sumó su capullo y empujó y empujó hacia afuera hasta que salió. Y ella ya no era una oruga, era una linda mariposa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pasó por un zapatito roto y mañana te contaré otro.